Tanto a Juanita. Juanita es la cosa más linda que está en la temporada. ¡Alecán, chupamedia! O sea, que vos también puntuarías alto a Juanita. Pero Juanita, yo la conozco desde que tiene 5 años. Pero no es eso que tiene que ver con cómo baila. Es sermón. No baila mal, pero no baila mal. Le ponen 10. Tiene condenada a 10. No, no, el problema que tiene con Juanita todo el jurado, o por lo menos Angelito, que lo quiero mucho, le mando un beso, él quiere que hable. Juanita no va a hablar. Es que es televisión, no es una sesión de fotos de Sara Fácil. Sáquense de la cabeza. Juanita no va a hablar nunca. Pero Aníbal, no es una sesión de fotos, no es modelo fotográfico de una revista. Es un programa de tele, es en vivo. Pero yo le he visto hacer cosas lindas. Bueno, pero la verdad que es un sistema de baile, con que baile al canto. Es un sistema de baile, no es un sistema de ahora de locución. Bueno, pero vos fuiste jurado y ella... Ustedes creen que ella va a contar una historia de nada. Pero Aníbal cambió un ritmo. Tenía que bailar de un ritmo negro americano y no le gustaba porque tenía que ponerse mini short y le cambiaron el ritmo. A nadie le perdonan eso. Ah, bueno, eso ya no sé. Me sorprende que siendo vos tan justiciero como sos, la defiendas así a Juanita. Porque me acuerdo, cuando estaba tu hija en el certamen, que bastante la maltrataron, digo, hay personajes a los que se los cuida más que a otros. Entonces digo, ¿cómo que no? No, me parece que... A Sofía no la cuidaban. Decían, provocala que tiene el mismo carácter que el padre, para que se brote. Sofía se cuida sola. Eso está bueno. Y yo creo que Juanita también se cuida sola. Ay, pero Juanita baila con el caballo en comisaje. No, bueno, son dos cosas distintas. Una persona que se dedica al baile como Sofía o a una comedia musical, no vas a comparar con una persona que... Si Juanita no fuese la nieta y la hija de vos, la puntuarías con esos días que la regalan. Yo solamente... Es inerla de lo que es. Es inerla de la cama de esto. No, no, pero me parece que tampoco hay que darle con un caño. Hay cosas que hacen lindas... Estás cambiado, Aníbal, estás cambiado. Estás cambiado. No sé qué te pasa. Si seguís así vas a encontrarle antes. No, mirá. No te dejes psicopatear, Aníbal. No te dejes psicopatear. Me estás psicopateando para que yo le conteste algo que no le voy a contestar. No entres, no entres. ¿Cómo nos está costando hoy, Aníbal? No, no, no. ¿Cómo nos está costando? No, pero me parece que, digamos, de lo poco que he visto del concurso, también es un año del concurso en donde no hay grandes bailarines. Digamos, es un concurso donde está más mixturado. Entonces, de golpe vas a encontrar, viste, las quejas, pataduras, medio pataduras. En esa mezcla, las personalidades... El monumento a Samit, la verdad que... No, pero mismo... Bueno, pero ves, por ejemplo, lo que pasó con Samit y la puntuación a Samit, que generó tanta bronca en el resto. Pero eso no fue porque llenó la heladera. Ahora después nos enteramos que no, que no le había llenó la heladera a nadie. Ah, no llenó la heladera. Igual digo, sin irnos de tu comentario, y no quiero ser, digamos, provocarte jamás, lejos está de mí. Vos, cuando hablás de él en mi cara, dices, linda, es gauchita, linda. Juanita es bella. Claro. Pero chicos, eso sin negros. A todos les gusta Juanita, no van a poder lograr que hable más de Juanita. A mí me gusta Juanita. Y le gusta. Y a la gente se ve que también le gusta Juanita. Y me parece que hay gente, bueno, hay gente talentosa también. Es yo, está la Fernández, que está divina. Candela Ruggeri, ¿te gusta Candela Ruggeri? No. Bien, bueno. El viernes estuvo acá Candela con su papá. Es divina, pero bueno. No te gusta. O sea, ¿no le ves futuro? Porque por ahí es el inicio de una carrera. No, me parece una linda rubia. ¿Una? Una linda rubia. Mirá que viene el viejo. Viene ojalá, que está en el toque. Vamos a verla bailar. Vamos a verla bailar. Vamos a verla bailar. No le fue bien encima. No le fue bien encima, no. En el clásico la vi. Con esta. Fue raro, sí. Pero tiene gracia para bailar. ¿Tiene facilidad? En el clásico, si vio, no. No era lo mejor. Ella tuvo buenos bailes. Los primeros bailes hizo dos o tres tipos discos. Muy buenos. Sí. Eran muy buenos. Los ritmos a tierra, ¿no? Y lo que me parece que es un tema de los coach también. Una persona que no baila, no puede girar y girar, ¿entendés? Y hacer debulé, debulé, si no la pones a practicar un debulé porque va como un bólido. Que es lo que le pasaba a la chica anterior. Van como bólidos. No saben a dónde van y por eso chocan al bailarín. Como la novia de relatos salvajes contra un espejo. Claro. Entonces, igualmente, para no ser una bailarina, hay que reconocerle que está bien. Tampoco vamos a matarla. Pero me parece que no ayudó el contexto. No es raro el look, ¿eh? Porque el muchacho está re tradicional y ya está para bailar. Lo que más me llamó la atención en este ritmo es que estaban lukeados todos muy lindos. Que no fue lo que pasó el año pasado. La espalda del vestido ayudaba un poco. No, no. Pero daban muchos cólibus de la década de 50. Muy cólibus y muy poco. Sí, ese es un vestido, no sé, para ir a una... O sea, que para vos no es una revelación. Para caminar a la tarde. No es la revelación. Bueno, así que hasta ahora... No, no es la revelación. Hasta ahora viene... Bueno, muchos consideran que sí. Para mí una revelación, volviendo al caso anterior, creo que la prefiero diez veces más a Juanita. Ay, dole, Juana con la canasta. Y voy a aclarar una cosa, que yo tenía en mi contrato, yo tenía en mi contrato que el vestuario me lo hacía yo. Juana también, se confió de vos. O sea que yo también tenía cláusulas. Y si Juanita puso cláusulas... Perdón, Juana y Verónica Ojeda, o sea que los tres están igual. Ah, bueno. Verónica Ojeda también. De norte a sur, un solo corazón.